Esta ha sido la oposición más débil que la República Dominicana ha tenido. ¿Qué oposición más conveniente para un partido de gobierno? Miren, ya el PRM, el PRM, lo voy a decir así, es que me da vaina decir el Estado. El PRM ya gastó el 34% del dinero que Aarón le adelantó el gobierno, el gobierno. Yo puedo decir el PRM porque el presidente de ese partido sale dando declaraciones a nombre del Estado Dominicano con el logo del PRM atrás. Entonces el PRM, el PRM es quien nos gobierna. Entonces el PRM ya gastó el 34% de ese presupuesto. Yo decía, oye, pero cuando el presidente anunció que iba a recibir 700 millones de dólares para ser gastados en plena campaña, yo dije, no, pero qué oposición más, más naiv, no sé, estúpida, bobo, qué sé yo. O es eso, o son unos grandes estúpidos, o están comprados, mi hermano. O se le dio cuarto a esa gente de ese dinero. Recuerden ustedes que ellos mismos aprobaron eso. Después alegaron que, ah, que, pero ellos lo aprobaron al final. Bien. Se repartieron entre instituciones. Recuerden que la excusa del presidente era, no, que ese dinero lo vamos a invertir en obras. Que no han hecho nada en cuatro años, pero ahora sí, ahora ese dinero lo vamos a invertir en obras, en obras públicas. Entonces uno pensaría, no, que obras públicas sería la institución que más dinero iba a recibir de esto, pero resulta que no, que no es la institución, no solamente que más dinero va a recibir de esto, sino que de esta partida del 34%, fue la presidencia de la república la que más recibió dinero. Oye eso, la presidencia de la república. Y no solamente la que más recibió dinero, sino la que lo recibió completo. Es decir, toda la partida. Ocho mil millones de pesos de un fuetazo. ¿Qué va a hacer la presidencia con ese dinero en plena campaña? ¿Qué tú crees que va a hacer, ah? Cuando ustedes saben muy bien que auditar el dinero de presidencia es muy complicado. Como decía Nuria, es muy complicado, porque ahí se manejan el dinero casi a discreción legalmente. Es más fácil conseguir la información en obras públicas, en cualquier otro ministerio, pero información en la presidencia eso es muy difícil. Tiene muchísima estrategia para ocultarte la información. Entonces, ocho mil millones. Y yo decía un corto anterior, que esta gente ya ubicaron a los matemáticos que le dijeron, señores, las encuestas, ustedes pueden tener un número exacto científicamente de que se invierten un millón de dólares para comprar votos con su margen de error. Le va a reflejar esto, un 5, un 3%, lo que tú quieras. Evidentemente, señores, que esto va a ser utilizado el día de. El día de, cuando se cambian muchos menudos, como hacen los comerciantes de sustancias ilícitas, que andan con mucho menudo, así el día de. Van a andar esta gente con mucho menudo para repartir. Pero la oposición no ha dicho nada sobre esto. Nos llamó mucho la atención de que en un debate presidencial, donde estaba rodeado Abinader, porque Abinader estaba en el medio de Leónel Fernández y de Abel Martínez, lo tenían para acribillarlo. Y nada mencionaron de eso. Nada. Por eso es que yo digo, y lo hablamos en un corte anterior, que estas elecciones ya están vendidas. Estos tipos vendieron esto ya. Tú sabes que, sobre lo que tú decías del contrato ese de Arodón, esa barbaridad, ese esperpento que se aprobó, hay que recordar que el único que atacó ese contrato y que dijo, señores, pero aquí hay una parte hasta en inglés, que no fue traducida en inglés, a lo Fokker, así, fuá, se coló una parte, que fue José Horacio Rodríguez, el diputado de Opción Democrática, el único que levantó su voz, que yo recuerdo, quizá hubo otro por ahí, pero el único que lo, que verdaderamente contradijo y denunció la barbaridad de ese contrato, fue él. O sea, fue el único. Y lo otro es que ojalá la oposición pueda siempre dar datos, como lo hace un miembro del PLD, Juan Ariel Jiménez. Tú sabes dónde puede estar parte de ese dinero. Bueno, él denuncia que en los tres primeros meses el gobierno gastó 2.091 millones de pesos en publicidad. Esto es, dice él en su cuenta de X, 10 veces más de lo invertido en viviendas, 60 veces más que en obras hidráulicas y sanitarias, y 70 veces más que en infraestructura agrícola. También 95 veces más que en obras de energía. ¿Y de dónde saca esa estadística? Él no la está inventando, él no está, él no está haciendo numerología. La saca de los gastos, las estadísticas de gastos del gobierno central publicados por la Dirección General de Presupuestos. Aquella comandada, ¿no?, por el prístino José Rijo Presbot, aquel que está desconociendo sentencias, recuerda que aquí lo dijimos, que desconoció sentencias del vocero de su institución, que él canceló y no le quiso pagar sus prestaciones, y un empleado de carrera y violándole todos sus derechos, que lo ha desconocido tres veces, y quién sabe si la última vez con la última sentencia del Tribunal Superior Administrativo lo va a hacer una cuarta, quizás ya lo hizo una cuarta vez. Hay que averiguar, voy a averiguar en qué esté ese caso. Pero, señores, ahí ven, 2.091 millones de pesos se han gastado en los cuatro primeros meses del año. Y como bien dice José Maracayo, dentro de unos días más es que usted verá fiesta, usted verá festín, que se va a hacer con los cuartos de nosotros, y esos 40 mil millones de dólares en préstamos, que obviamente, como ha demostrado aquí Juan Ariel Jiménez, no se han invertido en obras públicas, no se han gastado para implementar políticas públicas, pero esos millones que adelantó Herodoma al gobierno dominicano, tampoco lo ha gastado en ese tipo de cosas, que son más prioritarias que 9 mil millones de pesos anuales en publicidad, que esos 34 millones de pesos diarios que se estaban gastando en febrero para las elecciones municipales, y 900 y pico de millones de pesos que también se gastaron en marzo, en publicidad. Señores, señores, la cosa no está fácil, y así es que se habla de honestidad, así es que se habla de decencia y de holgura, y de mano limpia con la que gobernamos, claro, gastando cuartos ahí, diciendo que yo soy serio a papeletazo limpio, así sí es bueno, Pero mira la diferencia. Así sí es bueno, coño. Mira la diferencia, o sea, el presidente como excusa de que, y validando el contrato de Arodón, y de la forma en que se hizo, para hacer construcciones de obras públicas, y cuando, entonces en el primer adelanto, mira la diferencia, coge 8 mil millones para la presidencia, y 500 millones sitios para obras públicas. Oye, por Dios. Y obras públicas que se necesitan, porque, escúchame Mario, recuerden aquella tragedia del año pasado, en noviembre, en el paso a desnivel, entre, verdad, la Máximo Gómez, 27 de febrero, que lamentablemente produjo nueve vidas perdidas, ¿qué pasó? ¿Qué trascendió? Que aquí lo hablamos, por supuesto, que año anterior, se había aprobado, señores, un presupuesto, de muchísimos millones de pesos, precisamente, para trabajar obras viales, mantenimiento, y todo eso, y mí, ¿qué pasó, coño? Fue, pasó peor. ¿Y qué pasó? Mira, tú sabes que, Juan Méndez, del COGE, se expresó, y yo soy de los que piensas, que lo hizo de, como una voz de alerta, ¿no? Como, como señores, por favor, miren, y es que, él dijo, va a llover, tenemos el pronóstico ya, y estamos en alerta amarilla, en muchas de las provincias, incluyendo la capital, de que va a llover mucho, como ha pasado en otras ocasiones, y, tuvo la, la osadía, diría yo, de decir, mírenme, y va a llover tanto, que, podemos ver, cuando empiece a llover, tres horas después, ya pueden haber inundaciones. Ese mensaje, no es para la población general, de a pie, normal, aunque nos está diciendo a todo el mundo, es para las autoridades, diciéndole, mírenme, por tercera vez consecutiva, San Antonio, ¿verdad? Está diciendo, hemos pronosticado, que va a llover mucho, que va a haber inundaciones, en esta vuelta, él, que se declaró, que está apoyando el presidente, de la relación, coño, no dejen que la inundación, joda la valla otra vez, pónganse para lo suyo, y le digo esto, porque, tú mencionas, Maracayo, la poca inversión, en obras públicas, en comparación, a lo que se invirtió, en publicidad, pero, la gente, a lo mejor no va a entender, no, no, ¿cómo en publicidad? Sí, no, no, lo que tomaron de Adorón, Adorón, o sea, 8 mil millones para presidencia, y 500 millones para obras públicas, 500 millones, ahora yo te voy a decir, ¿cuándo se gastó en publicidad? en febrero, había que pagar, 900 millones de pesos, más, más de ahí, 980 millones de pesos, una cosa así, solamente en febrero, no, no, porque fue casi 980, y en marzo, 900 más, 900 más, estamos hablando, que cuando tú inviertes 500 millones de pesos, por ejemplo, en obras públicas, no que se gastan 500 millones de pesos, en un mes, es 500 millones de pesos en obras, que se van a hacer, en los próximos meses, en el transcurso del año, que cuando tú, lo prorrateas, por mes, estamos hablando que van a gastar unos 50, 70 millones de pesos, por mes, eso no es nada, ¿verdad? Ahora bien, en publicidad, en febrero, atención, ojo, ¿verdad? Comillas, en febrero, electoral, elecciones municipales, 900 millones de pesos, uf, ahora, en marzo, inmediatamente acabaron las elecciones, no se paran ahí, no se paran, ¿por qué? Porque después de febrero, ¿cuáles vienen? Mayo, 900 millones más, en un mes, o sea, que hay un presupuesto, no diga que se gastó, asignado, de publicidad, de casi mil millones de pesos, por mes, hasta mayo, ¿para qué? Evidentemente, evidentemente, por temas electorales, del gobierno, no. Entonces, yo digo a ustedes, ¿cómo es posible que el presidente de la república se atreva, y aquí hago otra crítica al presidente y a su equipo de sesores electorales, ¿cómo ustedes ponen al presidente o dejan que el presidente se vanagloré del contrato de Aerodón, de los recursos de Aerodón y de la ejecución presupuestaria de Aerodón cuando no está presentando una obra con los recursos de Aerodón, pero se está gastando mil millones de pesos mensuales en publicidad? Porque ustedes lo que están poniendo a decir al presidente y a evidenciarle a la gente de boca del presidente de que él cogió esos cuartos de Aerodón para invertir en la campaña. Entonces, usted dirá, bueno, eso le convendrá a la oposición. Bien, pero analícenlo ustedes desde esa forma, ¿verdad? Irresponsable, ¿no? Porque es un tema político electoral que le convenga a la oposición allá a ellos. Ahora, coño, somos nosotros los dominicanos. O sea, es mi país, mi pueblo, es mi cuarto de mi bolsillo, mis impuestos de una obra, de un arrendamiento que empeña por 37 años, ¿verdad? Mi futuro. Entonces, esos cuartos de los próximos 37 años lo están gastando en seis meses. Entonces, ni siquiera están cuidando ya la forma. Es un descaro porque es a la franca. Es de frente. ¿Por qué eso? Porque se ha instalado y eso lo hicieron inteligentemente, ya eso sí hay que dársela a los asesores electorales y políticos del presidente. Han instalado en el consciente de la persona, no en el consciente, en el consciente de la persona de que si el anterior lo hacía mal y se robó una taza, eso justifica que el día ahora se pueda robar dos tazas porque el anterior se robó una. Coño, y la gente está conteste con eso. La gente está de acuerdo con eso. La gente tú le dices y le reclama, mira, coño, qué abusos están cogiendo esos cuatro de publicidad. Pero el PLD cogió el que estaba anteriormente lo gastó en publicidad, o sea, que está bien. Tú me estás diciendo a mí que lo que nosotros queremos como sociedad, como transformación, como cambio, es, no, no es que nos roben, es que se robe otro. No es que se corrija, hermano, no, no, es que si cogiste tú ahora le toca más que a ellos y yo no tengo problema con eso. Entonces no nos quejemos porque usted es un sinvergüenza doble moral. Si usted se queja, si usted se queja ahora y se sigue quejando de lo que hicieron anteriormente pero no le critica el que está ahora, usted lo que es sinvergüenza porque queje ese del anterior como yo me quejo porque también critica el de ahora, usted que está en el momento como yo lo critico. No me vengan a usted a decir a mí ahora no que eran malos los anteriores y el de ahora no, los anteriores eran peores. Ok, tienen luz verde. O sea, se ganaron fue una licencia para hacerlo mal. No se ganaron una oportunidad para corregirlo, para salir de los bandidos que lo hacían mal y usted venía a hacerlo bien. No, usted se ganó una licencia para coger su turno al bate. Coño, pero así no. Mira, el gobierno obviamente lo que ha jugado es a manejar la percepción y esta es la época donde más fácil lo puedes hacer. Irónicamente, donde hay más información. Pero precisamente como la gente está atiborrada de datos y eso está fundamentado en esta teoría de atiborrarte de información, es hipótesis, está probadísima, atiborrarte de información para que no proceses, no puedas razonar nada. Ellos juegan a esa vaina y les ha resultado excelentemente bien. señores, este es el único gobierno, miren, yo creo que ni el dipólito, porque el dipólito fue muy malo, pero yo creo que este es el único que no puede exhibir una obra pública de él. Este es el único gobierno que no puede exhibir eso. Porque yo creo que ni los peores gobiernos del PRD y hasta tenían ciertas razones para no poder exhibir muchas cosas el primer gobierno PRDista de don Antonio Guzmán y hasta el de Salvador Jorge Blanco, porque la fiesta de los monos en el de Salvador Jorge Blanco se dio durísima también. Pero, coño, una obra no pueden exhibir. Lo único, lo único que ellos pueden es, nada, promocionar a su candidato como lo más serio del mundo. vendernos que hay una justicia independiente. Eso es lo único que han podido hacer, señores. Eso es lo único que ha podido exhibir este gobierno una supuesta lucha contra la corrupción y decir yo soy serio porque sí. Y tú tienes que decir que yo soy serio porque tengo 9 mil millones de pesos para que me promociones. Eso es lo único que puede exhibir este gobierno, señores, en sentido estricto. Está bien, corrupción. Ok, el PLD, ladronazo, ahí hicieron de todo. Ahora bien, ¿qué ustedes pueden hacer, señores? No pueden hacer más nada que exhibir, que hacer publicidad. Han se cayó, se fue a la mierda porque sí, porque sí, porque lo están desguazando el Estado, porque de todo lo que hacen es un fideicomiso. Tienen interés en privatizarlo todo, eso es lo que pasa. Mira, este gobierno, yo soy muy, fui muy crítico de la gestión del PLD, pero este gobierno ha obligado a uno a reflexionar en algunas cosas. Cuando, al año ya del PRD M tomar el poder, yo, 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 yo tuve que hacer un recorrido, un trabajo privado, un trabajo de fotografía, documentar, para una ONG estadounidense, tuve que documentar una, un programa que tenía que implementó Danilo Medina, que iba a lugares de provincia, muy remotos, reunía a mujeres y el Estado hacía una inversión en una, en una fábrica para que esas mujeres trabajaran el cacao y de allí sacaran productos ya terminados, tabletas de chocolate y todo eso con su marca distintiva y todo eso. Le dieron todas las herramientas y ellas eran sus propias productores y ese programa yo fui a documentarlo ya en el gobierno del PRM y fui como a nueve provincias y todas se quejaron de que le habían recortado en más de un 70% el presupuesto para ya seguir produciendo. Todas. y eso en ese punto nada más en ese programa imagínate en todos los otros programas entonces este gobierno señores si este gobierno gana y yo he dicho aquí las segundas partes son malas y este gobierno si la primera parte fue mala que va a hacer de la segunda parte y cuando hablo de las segundas partes son malas no solamente en las películas es que en nuestros gobiernos en nuestros presidentes que se han reelegido busquen las estadísticas de los que han podido reelegirse a ver cómo nos ha ido bien pero aquí en nuestra política no ese refrán se cumple a 100% si no pregúntale al presidente Danilo Medina cómo le fue en la segunda parte la mayor 3 fue buena bien y con lo volviéndolo al dinero de Aerodon de que presidencia cogió 8 mil millones en la primera partida completa y ya lo ejecutó dice el informe que ya lo ejecutó que ya están catados obviamente tienen que estar cambiándolo en menudo en 2000 pesos pero mira y solamente le adelantaron 500 millones de dólares a obra pública tú sabes para qué para el asunto de intervenir la plaza de la bandera que lo hablamos aquí claro para intervenir ese asunto acordonarlo durar un año y pico con eso cerrado ahí para secuestrar el símbolo de la protesta no porque ellos saben lo que viene lo que viene no es fácil señores lo que viene ajuste fiscal ajuste fiscal ajuste fiscal señores viene fuertemente acuérdense lo que dijo más en día en la en la en el congreso eso de los de los industriales de Herrera la reforma fiscal que viene va a ser nuevamente injusta o sea que lo que tienen que pagar por esa reforma fiscal lo que más lo que más evade en cuarto aquí se van otra vez en cero tranquilo somos nosotros los pendejos que lo vamos a tener en la cotilla esa vaina si mira mario no tiene un dato muy interesante si estoy haciendo un ejercicio aritmético simple vamos a dividir ocho mil millones de pesos verdad a sugerencia de maracayo entre dos mil a dos mil lo voto a dos mil nos da cuatro millones ponlo a cuatro mil ponlo a cinco mil mario para irnos seguro para irnos seguro es que no van cinco mil dale dale cuántos votos son esos a cinco mil uno punto seis millones ya con eso suficiente ochenta por ciento como dice Robertico ahí están dale esta es la quinta pata mario herrera jose maracayo edwin cruz suscríbanse activen campanita denle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto ahí está la cajita de comentarios a a a a a a a